Mira, la yunga, el nubo selva, allí al pie del cerro, mira esa geografía, y mira ese colorido también de la indumentaria, así que bueno. ¿Cómo le va Marisa Suárez? El gusto de saludarla, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? La verdad que sí, ese es el ánimo con el que tenemos que presentar este móvil. La verdad que como día viernes queríamos descontracturar un poco toda la información, la bombardea de información que tenemos últimamente, y venir a un lugar soñado, a un lugar donde podés distenderte, donde podés hacer actividad física, donde te atiende el mejor, él, Bernardo Rasuelo Aragón, el propietario de Raki, porque aquí estamos, al pie del cerro, en el corte, un lugar que creo que Tucumán nunca se imaginaba que iba a tener, pero sin embargo teníamos a alguien como vos que ya lo había pensado, que lo soñó y que lo concretó, buen día. Claro, sí, que suerte que pudo salir. Che, qué bueno que estés acá, qué bueno que nos estén viendo, contentos, contentos de Raki, de poder presentárselo. ¿Qué es Raki? Raki es esto, es un parque arbólico. ¿Qué es un parque arbólico? Son puentes colgantes, son puentes de 10, 12 metros de altura cada uno, de largo cada uno, que están a diferentes alturas, a 2, a 4, a 6, a 8 y a 10 metros, y están agrupados en circuitos. Son 96 puentes en total. Si los pusiéramos todos en línea recta serían 10 cuadras de puentes. Para que puedan disfrutar, chicos de 7 años, hasta la edad cualquiera, fíjate que ahora hay jugando gente de 15, de 20, de 7, allá hay una gente de 25, es para todas las edades. La verdad que es un juego que se disfruta, que se disfruta en familia. Ahora estamos por inaugurar el Raki Kid, que es lo mismo que vos ves arriba en los puentes, pero a ras del piso. Esto lo inauguramos el viernes de la semana que viene, y ahí van a poder entrar a jugar chiquitos de 4 años en adelante, hasta los 7, y después jugar en los 7 arriba. Segundo producto que tenemos, una palestra. La palestra es la palestra más alta del norte, es esta pared que vos escalás de alguna manera, tiene 12 metros de altura, son 4 pisos de departamento, y la subís por cualquiera de las 3 caras, la vas escalando hasta poder llegar arriba. Y la verdad que es una atracción donde todo el mundo quiere, donde todo el mundo se sube. El tercer producto que tenemos es una tirolesa. La tirolesa es esta soga que te tirás 70 metros, después 80 metros para adelante, vos vas colgado en la tirolesa, vas colgado en la tirolesa y te tirás 70 metros, después 80 y después 70. Todo esto se recorre más o menos en 3 horas. Lo que vos comprás es un ticket por tiempo, y ese tiempo tiene un valor diferente según el día que vos ingresás. Miércoles, jueves y viernes a la mañana cuesta el ticket 1.500 pesos, a la tarde 1.700 y sábado y domingo 2.200. Pero el sábado y el domingo nosotros queremos que venga la familia. Así que si viene la familia, papá y mamá no pagan, pagan solamente los chicos. Sábado y domingo a la mañana para que sea realmente una salida en familia. Y después hay un bar que lo vas a poder disfrutar, donde tenés todo lo que tiene que ver con los bares, hamburguesas, lomitos, y todo ese tipo de cosas para que completes el día. Y que esta excursión sea de 4 o 5 horas y que la pase magnífico. Fernando, ¿cómo surge esta idea maravillosa? Realmente en el lugar soñado que tenemos los tucumanos, como es los cerros tucumanos. Como todas las ideas, con un montón de cosas que uno va sumando. Un viaje a Alemania, cuando era ministro de Turismo, presidente del Ente, que me impactó el proyecto, vi el primer parque de estos. Con mi hijo, el del medio, que siempre me dijo, lo hagamos, lo hagamos, lo hagamos. Y con un socio que apareció en Salta y que dijo, che, estoy por hacerlo en Salta, querés sumarte. Cosas que se van sumando, como siempre en la vida. Y lo hicimos con una inversión realmente importante. Pero estamos muy contentos porque hemos abierto el 18 de diciembre y lo que estamos recibiendo como devolución de la gente es todo lindo, es todo satisfecho. La gente se va contenta. No tenemos prácticamente, diría que no hemos tenido ningún tipo de reclamo. Así que es contentos con el día a día. Porque también compartís mucho con la gente y tenemos un staff de gente. Son más de 32 empleados los que trabajan acá. Donde la gran mayoría que trabajan en el parque o son profesores de educación física o son chicos que están en el último año del profesorado. Y que lo hemos capacitado para que hagan este tipo de entrenamiento. Hemos traído gente de afuera, especialistas en parques, para que conduzcan. El constructor es el noveno parque que construye. Así que todo esto se agrupa para que realmente sea un producto de excelencia. Bernardo, me piden desde el piso que te pase la cucaracha. También quieren hacerte muchas consultas. Daniel Urueña. No apretes el botón del medio nada más para que no se corte. Y lo escucha Daniel Urueña. Y por supuesto también JJ Mar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bernardo, gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Acá me dicen que te invite para que vengas, que no seas cobarde. No sé por qué me dijeron eso. ¿Sí? Ya estaremos por ahí. Ya estaremos por ahí sin lugar a dudas con el equipo de Más Noticias. Acá las chicas también quieren ir. Las chicas de Más Noticias no le tienen miedo a nada, te digo, ¿no? A ver, Bernardo, además de todas estas bondades que nos estás mostrando, que nos estás diciendo, algo que tenga que ver con la yunga, con la nuboselva, avistamiento de aves, algo que pueda encantar a los turistas o a la gente que se va a arrimar. Bueno, primero que estás en medio de la yunga. La superficie hace que este sea el parque más lindo de la Argentina por la topografía. Hemos mantenido desde el principio toda la vegetación que tenía este terreno y lo estamos manteniendo ahora, que está volviendo a crecer en aquellos lugares que se ocupó por la obra. Así que creo que vas a vivir la yunga y la vas a vivir de una forma totalmente diferente en la subida al Cerro San Javier. Porque también creo que hay un producto para hacer todo el día si vos unís lo que es venir a Raki, continuar a lo mejor hasta la hostería de San Javier, ir a hacer parapente y concluir a lo mejor a la tarde o a la noche cenando en algún restaurante como Casa Crua que está acá cerca. Creo que todos los productos que ofrece hoy, tanto el corte como San Javier, te permiten ofrecer una excursión de todo un día. Bernardo, esto, el Raki va a estar incluido quizás en un circuito turístico entonces como una opción para los visitantes sobre todo que gustan de estas prácticas, algo que no era usual de Tucumán. Todos los días tenemos gente de afuera que nos viene a visitar. Hemos tenido mucha gente tucumanos que estaban radicados en el exterior o en otras provincias la primera quincena de enero, gente que había venido a pasar las fiestas y después todos los días tenemos gente que viene de otros lugares del país a vivir aquí. Pero todos los días, ayer hemos tenido gente de Neuquén, antes de ayer de Tierra del Fuego, la semana pasada de Río Gallegos, pero todos los días hay gente que cuando conversamos nos cuenta que viene de otro lugar del país. Bueno, Bernardo, felicitaciones por el proyecto, ojalá que sea con mucho éxito. Acá, mientras hablaba recién con Marisa, destacábamos también lo importante que es de invertir en la provincia, ¿no? De confiar dentro de este contexto de crisis que estamos viviendo, de confiar en la provincia. Yo creo que es la inversión privada más importante que hubo el año pasado en Tucumán en materia turística. La verdad que tengo orgullo de eso porque vengo de ese sector, porque soy parte de ese sector y creo que apostar en Tucumán al turismo es el camino adecuado. Creo que están pasando muchas cosas, sobre todo en San Javier, hay una inversión importante por parte del gobierno, lo vemos comprometido al delegado comunal, lo vemos comprometido a Mariano Campero, acá en la municipalidad, el cual nos ha dado un gran respaldo y un gran acompañamiento. Y en todo este conjunto, bueno, también permite que las cosas pasen, ¿no? Muy bien, gracias Bernardo, felicitaciones de nuevo. Bueno, ahí cerramos con Marisa. Marisa seguramente... Vamos a estar, vamos a estar ahí, vamos ahí. Marisa sale con alguna de las travesías en la tirolesa, por ejemplo. Marisa, bueno. Por la tirolesa, bueno, vamos, ya nos cambiamos porque Bernardo me había dicho, venite preparada, traes las zapatillas, así que en la próxima salida me verán por esta tirolesa, esperemos. Bueno, a la Uri también quiere la tirolesa. Trate de que aguante, trate de que aguante. No, no, yo tengo miedo. Qué bonito. Yo tengo miedo. Claro. ¿Tiene miedo, a la Uri a la tirolesa? A la tirolesa le tiene miedo. A la tirolesa le tiene miedo. A Laura le tiene miedo a todo. Ay, Dios, me está Laura. Le mandamos un saludo a Laura Trejo, lo saluda Bernardo. Bueno. Después vamos a hablar de política con Bernardo, con Lorena Cuba, acerca de qué puede pasar ahí en Yerba Buena. Gracias, Marisa. Volvemos enseguida. Sujétese bien. Muy bien, hasta luego. Mensaje, Laura, hora y temperatura 27 grados. Marisa, nos vamos de nuevo ahí a Yerba Buena, al Raki. A ver, Marisa, ¿qué está por hacer? Marisa, ¿dónde está? ¿Dónde estás, Marisa? A ver. Estamos en vivo. Ahí están las imágenes. En el parque aéreo, así es. Ahí están. Bueno, me parece que no puede enganchar. Ahí estamos con Marisa. Bueno, láncese que se va el programa, Marisa. Ahí va, ahí va. Ahí está, me la está equipando. Esto es en Tucumán. Marisa, está por salir desde la punta de la tirolesa. Está Bernardo Racelo Aragón. Señores, qué atención, qué momento. Qué tensión es que se está viviendo. ¿Se tirará? ¿No se tirará? ¿Se animará? ¿No se animará? Ahí está. Ahí está. Aquí está más noticias. Aquí estamos en yerba buena. Vamos, Marisa. Vamos, Marisa, que se va Franco. Hoy es viernes. Adiciono dos minutos. Pase a la radio, se viene Marisa, se viene con todo. Ahí se está largando la tirolesa, se largó. Sí, señor, viene Marisa. En este parque, en Rashi. En este parque, en Rashi. En este parque, en Rashi. Se viene Marisa con todo. Qué bien. ¿Te interesa? Qué bien. Qué mío que le pegue al poste, mirá. Al poste. Como el jugador de Atlético. ¡Ay, está bien! ¡Qué bueno, Marisa! ¡Salud espectacular! Chicos, así que les pedimos el móvil y de más noticias. Agradecemos a Bernardo por la posibilidad de habernos permitido venir a Raki, conocer, disfrutar de esto y los invitamos a todos los tucumanos y a todos los que visiten Tucumán. Muchas gracias a ustedes por venir, gracias al canal, gracias por el apoyo y por supuesto los esperamos en Raki permanentemente y esta noche, 22 horas, Huerto Bulacio también cantando dentro de Raki para que lo disfrutemos todos en Pondín. Ahí está, hecha la invitación, chicos. Con esto nos despedimos. Excelente fin de semana para todos. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a Bernardo. Muchas gracias a todos. Buena onda a Bernardo. Buena onda, bueno. Nos vamos. A ver, título. Título bueno. Está hablando David Toledo en estos momentos. Seguramente vamos a tener la noche de ampliación. Tiene que ver con la paritaria salarial del sector. Bueno, muchas gracias por su probable atención. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Así es. Que tenga un buen fin de semana. Mañana juega San Martín y que tengamos un fin de semana en paz. Por su amable atención, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Será hasta entonces. y comernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.